Cansado de estar aburrido en casa, te presentamos un lugar para que disfrutes con tu familia y amigos. Recreaciones La Hacienda en Río Lindo Cortés, un lugar para pasar un momento agradable con mi familia y amigos. Piscinas para adultos y para niños, chapoteadero, área de descanso, mini zoológico, cancha de fútbol, salón para eventos y los platillos más ricos en toda la temporada. Amplio parqueo y seguridad para usted y su familia. Recreaciones La Hacienda en Río Lindo Cortés. Contáctenos al 9947-2663. 9947-2663. Contamos con todas las normas de bioseguridad.